... Buenas tardes camaradas, amigos y amigas. Me corresponde a mí presentar este acto importante en el marco de la fiesta del partido. Un acto de solidaridad con los gobiernos de América Latina y Caribe que están librando una batalla muy importante, no de hoy, no de ayer, desde hace muchos años en contra del imperio, en contra del neoliberalismo y entendía nuestro secretario general José Luis Centella que era obligado, dada la situación que se está creando en América Latina y Caribe pero también en el conjunto del mundo, tener un espacio de máxima solidaridad con los pueblos y las organizaciones que están librando esta batalla. Por eso mandó una carta personal a los embajadores del ALBA, de Madrid, de Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela la embajada de Bolivia no pudo participar y la embajó, la envió diciendo con claridad que para los comunistas, las comunistas en España la solidaridad internacional es fundamental nosotros entendemos la batalla como una batalla global, no local y por lo tanto la solidaridad para nosotros, como decía, es fundamental. Por eso nos acompaña en esta mesa por parte de Cuba el embajador al que le doy la bienvenida Eugenio Martínez al embajador de Ecuador, Miguel Calorrano a la embajadora de Nicaragua, Verónica Rojas y por parte de la representación de Venezuela nuestro querido embajador Mario Isea Cuando se crea el Partido Comunista en los años 20-21 en nuestros principios fundacionales dejamos muy claro que los comunistas estamos en contra del imperialismo y por la solidaridad de todos los pueblos que luchan contra el capitalismo en su fase más avanzada forma parte de nuestra seña identidad y para nosotros, cuando nos tenemos que posicionar en relación a cualquier afrenta que se está produciendo en el mundo lo hacemos sin ningún tipo de condicionamiento no buscamos rédito electoral no nos posicionamos en función de si ese posicionamiento nos va a dar réditos electorales o no porque es una cuestión de principios y por eso en este acto me corresponde hacer una breve contextualización de cómo está en estos momentos la situación internacional y en ese contexto dar la palabra a los compañeros y compañera embajadora bueno, estamos viviendo un siglo XXI dramático no esperado es la barbarie organizada que decía Rosa de Luxemburgo que nos golpea diariamente en todos los continentes el imperio ataca por todos los frentes y tenemos consecuencias dramáticas consecuencias de la guerra de Siria y Libia la verdad es estas escenas dramáticas de los refugiados que es la consecuencia de la guerra del dominio del imperio a través de la OTAN a través de los estados europeos que disolvieron el estado libio y que intentaron también disolver el estado sirio y qué casualidad que sea ahora cuando se autorizan a los refugiados que escapan de la guerra a llegar hasta la Unión Europea a través de Turquía y no es casual cuando Estados Unidos llega a un acuerdo con Irán Irán era el adversario fundamental de Turquía de Arabia Saudí, de Israel y como respuesta a ese acuerdo para acabar con el bloqueo de Irán levanta Turquía las fronteras para que de alguna manera se cree una situación que pueda dar lugar a la justificación de una intervención armada en Siria creo que es una situación dramática pero que hay que señalar a los autores de este sufrimiento de la gente de los niños, de los mayores que escapan de la guerra que es la OTAN que es el imperio que son los servicios de inteligencia y es también la Unión Europea responsable de la disolución de Libia y de la guerra de Siria un contexto internacional que en lo que se refiere a Europa en la Unión Europea yo creo que ya queda claro que este proyecto que se llama Unión Europea es un proyecto que hay que superarlo con un proyecto regional pensado por y para la democracia y para los ciudadanos la democracia y la Unión Europea es incompatible como se ha visto en Grecia incompatible y tenemos que hacer compatible un proyecto regional nuevo que se cree con nuevas estructuras para que sea compatible con la democracia con el empleo con la calidad de vida con el modelo social de Europa y por lo tanto tenemos que trabajar camaradas en contra de la austeridad en contra de los memorándums y dejando claro que hace falta un proceso constituyente también en la Unión Europea y para acabar referirme brevemente a América Latina y Caribe vemos los comunistas desde España y las comunistas con una grave preocupación el acoso permanente a los gobiernos legítimos de América Latina y Caribe por parte de la derecha europea por parte de la administración norteamericana de los servicios de inteligencia y también desgraciadamente como una parte muy importante de la socialdemocracia europea y como no la punta de lanza del acoso en estos momentos es Venezuela Venezuela que es una de las regiones con mayor reserva de petróleo no se le perdona al gobierno anterior del comandante Chávez y a este gobierno de Maduro no se le perdona que toda su riqueza esté al servicio del interés general y por lo tanto las multinacionales no tienen nada que hacer en Venezuela y por eso es el objetivo fundamental abatir y por eso quieren volver a convertir Venezuela en un negocio particular en una sociedad anónima y por eso en estos momentos es la punta de lanza de la solidaridad hay una campaña terrible un intento de justificar un posible golpe de estado en Venezuela y han utilizado la sentencia justa de Leopoldo López subrayo una sentencia justa que ha sido condenado a 14 años por efectivamente incitar a un golpe de estado con consecuencia de cerca de 43 muertos por esa incitación a la violencia y al golpe de estado a mi personalmente lo decía el otro día en la reunión de la presidencia de la ciudadanía me parece una condena moderada moderada aquí desde luego en España cualquier persona que incite a la violencia con resultado de 43 muertos tendría una condena mucho más dura y yo creo que ha sido muy importante esta sentencia para dejar claro que no puede quedar una actuación de este tipo golpista impune pero es terrible el papel que está jugando en esta en esta historia Felipe González Márquez Felipe González Márquez ese ese personaje que es un mercenario de las multinacionales un auténtico mercenario de las multinacionales que además que además por acción hubo misión es el responsable del terrorismo de estado de los GAL en España ese personaje ha venido a decir que que la España de Franco y en la España de Pinochet se respetaban más los derechos humanos que el gobierno de Venezuela que vergüenza que insulto a los antifascistas de Chile y de España que insulto pero es así en fin lo pongo como un ejemplo despreciable desde el punto de vista intelectual porque banaliza el fascismo banaliza lo que fue el terror de Chile y de España pero bueno cada uno cumple este papel este es un payaso al servicio de las multinacionales y hace lo que le dicen que tiene que hacer pero nosotros estamos aquí para cerrar filas en torno a la solidaridad internacional para exigir en Cuba el fin del bloqueo y esperar que en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas de una vez por todas se cumpla la resolución que permanentemente se aprueba de poner fin al bloqueo de Cuba ¡Cuba! 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 Y nuestra solidaridad con todos los pueblos de América Latina y Caribe por supuesto con Nicaragua con Ecuador atentos a las elecciones de Argentina que se van a celebrar próximamente y también el Imperio está intentando que la candidatura del kirchnerismo más progresista pues no triunfe deseamos lo mejor para esa candidatura y sin más en nombre del Partido Comunista de España desear a los embajadores y a la embajadora que transmitan a sus pueblos que el Partido Comunista de España es una organización que desde su nacimiento está en solidaridad con todos los pueblos del mundo que luchan contra el imperialismo y el capitalismo y que nuestra lucha no la entendemos como una lucha local nosotros nacemos al hilo de la Internacional Comunista nacemos con un ideario comunista internacionalista y por lo tanto llevaros un mensaje con claridad fraterno de solidaridad de activismo y que vuestra lucha es nuestra lucha muchas gracias y vamos a empezar vamos a empezar a daros la palabra por orden alfabético comenzando por Eugenio Martínez embajador de Cuba primero agradecerles a ustedes de estar aquí y estar con nosotros siempre como han estado los comunistas españoles apoyando a Cuba y a los procesos democráticos y progresistas en América Latina hace un año justamente en esta fiesta estuvo el héroe nacional de la República de Cuba Fernando González Lloro uno de los cinco presos cubanos en Estados Unidos agradeció el apoyo de ustedes y pidió apoyarlo aún más por liberar a sus tres hermanos que felizmente fueron puestos fuera de prisión tres meses después en diciembre del 2014 y cuando uno ve las condenas que sufrieron cuando uno ve las condenas que sufrieron esos cinco hombres a quienes no se le ocupó ni un arma que no hicieron ni planearon ningún acto terrorista que no hicieron una acción para desestabilizar un gobierno parece ridículo que hay quien se moleste porque en Venezuela aprecien a un terrorista de verdad parece vergonzoso y entonces nos enfrentamos nosotros a este dilema contemporáneo de que la libertad de expresión se convierte en la libertad del mercado en que los dueños de los medios de comunicación son los dueños de las transnacionales que imprimen publican lo que les conviene y nos tienen confundidos a medio mundo con hechos supuestamente pacíficos que son sencillamente actos violentos que violan los órdenes internos de nuestros países que intentan derrocar los gobiernos por vías no apropiadas no legales porque no pudieron no pudieron hacerlo por las vías establecidas como ha demostrado el gobierno de Venezuela el gobierno de Nicaragua el gobierno de Cuba el cubano que hemos ganado una tras otra las elecciones a las que nos hemos enfrentado nosotros el pueblo cubano que ha costado mucho llegar hasta aquí como ustedes saben que si no fuera por la solidaridad internacional que si no fuera por el sacrificio de nuestros hijos día tras día hubiéramos caído en la primera de las escaramuzas nosotros podemos decir hoy que la resistencia es el camino para la victoria y lo decimos no con con orgullo banal lo decimos realmente como una demostración histórica no hubiéramos querido que nos tocara esta vida no hubiéramos querido que fuera más fácil nos tocó y la enfrentamos y hemos llegado aquí y hemos llegado a negociar como iguales con una potencia como Estados Unidos porque ellos reconocieron reconocieron que el camino de Cuba fue el camino que aisló Estados Unidos en América Latina que el camino de Cuba fue el camino que siguió un pueblo completo con una pequeña minoría que no nos sigue a nuestro gobierno insignificante y ese yo creo que es el mensaje de resistencia que ofrece hoy América Latina porque hay una operación y no nos engañemos hay una operación mundial de los grandes poderes de las grandes transnacionales que han perdido la capacidad de dominar nuestros países porque el esquema que había en Cuba era un esquema de soberanía limitada en que una potencia exterior a través de sus empresas podía dominar los asuntos internos aun cuando hubiera un gobierno representativo un gobierno títere muchas veces y esos que lo han perdido no se resisten a esa pérdida y lo tratan de recuperar a través de todo tipo de maniobro campaña difamatoria contra nuestros países campaña permanente de propaganda punta y barata porque muchas veces es realmente hay que ser medianamente inteligente para darse cuenta que muchas veces están llenas de mentiras y nosotros debemos denunciar el apoyo de ustedes es muy importante lo demostró como dije la liberación de 5 jóvenes que sufrieron prisión por más de 15 años lo demostró la campaña mundial contra el bloqueo contra Cuba el sistema de sanciones más largo y costoso para un pueblo como el que ha impuesto Estados Unidos al nuestro y que nosotros hoy aun cuando hay una nueva etapa en las relaciones con Estados Unidos aun cuando se restablecieron relaciones diplomáticas aun cuando hace dos días nombramos nuestro primer embajador en Washington y esa oficina se convirtió en embajada hace un par de meses aun así hemos dicho que no serán normales y que no nos cansaremos hasta que el bloqueo cese hasta que cese las agresiones contra Cuba los programas de ese gobierno por derrocar al mío que nos devuelvan nuestros 117 kilómetros cuadrados en Guantánamo ocupada por una base que como saben ustedes y como saben ustedes tienen presos a unos ciudadanos de diversos países a quienes no se les ha sometido a juicio todavía y resulta que hacemos un juicio o sea su juicio justo en Venezuela y convierte de pronto eso en el gran crime de la humanidad y esos señores que posiblemente sean verdaderamente terroristas no lo niego no han tenido todavía un juicio y están ahí hace más de 10 años en territorio cubano ocupado yo a nombre del pueblo de Cuba a nombre de de mi partido mi partido hermano del puesto les debo decir que les agradecemos su apoyo que confíen en Cuba en un momento tan duro que lo que sabremos salir adelante una vez más porque nosotros hemos ganado en experiencia nuestra resistencia ha sido la clave del triunfo la unidad del pueblo la unidad alrededor de nuestro gobierno ha sido la clave del triunfo aunque no hemos llegado al triunfo definitivo pero es una etapa nueva a la que arribamos con flexibilidad táctica con inteligencia con apego a los principios del derecho internacional y sin renunciar sin renunciar al desarrollo social y al sistema socialista que Cuba tiene y que estamos perfeccionando les agradezco el apoyo llamamos la atención y creo que ha sido oportuno esta decisión del partido comunista en su fiesta de llamar la atención sobre los procesos en América Latina porque estamos ante un peligroso movimiento una peligrosa combinación contra gobiernos legítimamente establecidos gobiernos que son del pueblo que no asesinan a sus pobladores que buscan eliminar la pobreza elevar los niveles de educación como lo hizo el mío y como lo hacen dignamente los venezolanos nicaragüenses ecuatorianos hoy aquí representados les agradezco nuevamente les pido que los apoyen y les traigo un saludo de mi pueblo porque estoy seguro que el futuro el futuro es de los que luchan de los que no se rigen muchas gracias que transformó totalmente el sistema educativo comenzando por implantar lo que constituye el desayuno escolar no nos podemos imaginar niños que van a estudiar en la escuela sin desayuno pues desde allí comenzamos estableciendo el desayuno escolar y hoy día se ha producido toda una transformación radical en todo lo que tiene que ver con la educación y por esta razón nuestro presidente fue objeto de un doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona por el reconocimiento que se había de todo lo que se había desarrollado como por efecto de la revolución ciudadana en lo que tiene que ver con la educación particularmente para los pobres solamente solamente con un símbolo de aquello imagínense ustedes que antes el estado ecuatoriano tenía cerca de 300 becarios en todo el mundo ahora tiene más de 11 mil becarios en todo el mundo de los cuales mil están en las mejores universidades de aquí de España solo para que tenga una idea de la enorme transformación educativa que ha llevado adelante nuestro presidente hoy en día una familia pobre una madre pobre puede acercarse efectivamente a uno de los hospitales que están muy bien dotados con las mejores tecnologías y por ejemplo dar a luz con las mejores condiciones tecnológicas y todo eso en forma gratuita estas son algunas de las grandes transformaciones que se han llevado a cabo en nuestro país pero si también entre otras cosas nuestro presidente una de las primeras acciones que tomó fue aquella la de decir fuera la base norteamericana de Manta y tuvo que irse y se fue y otra de las acciones fue que personalmente les fue a sacar de las más importantes oficinas que había en el Banco Central del Ecuador a la misión del Foto Monetario Internacional porque nada tenía que hacer en el Ecuador pero si por supuesto que nosotros admiramos a Cuba y por supuesto que ahora buscamos aprender de ellos si alguien me pediría a mí resumir que es Cuba en una palabra yo siempre digo que Cuba es la oda a la dignidad porque si nunca he visto un pueblo nunca he visto un pueblo que ha sido capaz de dejar todo de vivir en la miseria de este infeliz embargo pero mantener en alto la frente mantener en lo más alto defendiendo su dignidad como pueblo esto es así por esto es que para nosotros efectivamente si que Cuba significa un ejemplo aparte de que por supuesto que si desde tiempos desde hace muchos tiempos desde los tiempos del hoy al faro nosotros guardamos esta enorme hermandad que tenemos con el pueblo cubano y si también tengo que decir que últimamente tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos venezolanos porque son enormes las mentiras que se tejen en torno a lo que significa la revolución bolivariana enormes y nosotros efectivamente que nos damos cuenta que es aquello es de lo mismo que se trata de hacer hoy día con nosotros porque tal como hemos reseñado nuestro país es un país que tiene un pueblo de paz que lo único que queríamos hacer y queremos hacer es un cambio en paz en medio de la democracia con estas transformaciones que son puestas al servicio del bienestar del pueblo y nosotros que es lo que tenemos como respuesta la injerencia infeliz del pentágono que busca financiar campañas con la ultraderecha para pretender inmovilizarnos e impedir que continúe avanzando la revolución ciudadana así debe de leerse lo que está sucediendo hoy día en el Ecuador compañeras y compañeros y no nos van a milanar vamos a seguir adelante vamos a seguir adelante justamente porque vemos todo un conjunto de pueblos de América Latina que hemos emergido y que buscamos un futuro digno para nuestros pueblos imagínense ustedes uno de los escritores de América Latina decía que clase de dictador es Hugo Chávez que increíble dictadura haber ganado 14 veces de elecciones en elecciones consideradas por las propias Naciones Unidas como una de las elecciones más limpias que hay en el mundo moderno actual imagínense ustedes que clase de dictador Rafael Correa Delgado que viene de ganar 10 elecciones como elecciones absolutamente limpias y transparentes que clase de dictador este pero los medios que están conectados con el pentágono y que buscan distribuir en el mundo la falsa idea de que lo que se vive en el Ecuador es una dictadura se equivocan efectivamente de medio a medio yo sé que tengo muy poco tiempo aquí y que resulta ser muy difícil explicarles compañeras y compañeros en pocas palabras la situación que vive el país me acaban de invitar aquí a que visite uno de los pabellones y para siendo muy difícil para mí explicar en pocas palabras lo que nosotros tratamos de hacer y lo que buscan truncar de que nosotros hagamos voy a escoger unos versos que acabo de leer aquí si hemos cometido un pecado el pecado consiste en bajar las estrellas y ponerlas en el corazón del pueblo ese ha sido el pecado que hemos cometido y me quiero despedir con esto queridos compañeras y compañeras y compañeros con aquella balada del fusilado que yo la he escuchado por ahí y por qué no quisiera ser más explícito por esto de que supuestamente los diplomáticos no podemos decir lo que nos antoja pero yo estoy seguro que ustedes van a entender lo que yo les quiero decir si ustedes quieren manifestar su solidaridad con el Ecuador con Cuba con Venezuela con Nicaragua con todos los pueblos de América Latina que emergen queridos compañeras y compañeros creanme que nosotros vamos a retroceder solo si ustedes van retrocediendo aquí donde tienen que hacer lo que tienen que hacer muchas gracias Nicaragua venció Nicaragua vence día a día por el compromiso militante con usted y con todos nuestros pueblos en primer lugar muchas gracias a los que nos invitaron a Willy a Centella a Cayo a toda su dirección que debemos reconocer desde nuestra pequeñez la sabiduría que han tenido para poder mantenerse en medio de este caos ideológico político y económico a todas y todos los que nos están escuchando muchas gracias por permitirnos darle el mensaje de lo que nosotros desde nuestra vivencia desde si ustedes quieren una visión muy particular y al mismo tiempo por país y al mismo tiempo amplia por la región tenemos de nuestra problemática Nicaragua país pequeño pero digno pobre pero lleno de esperanza receptor de toda la solidaridad que nos ha brindado el partido comunista español que nos ha brindado Cuba que nos ha brindado Venezuela Ecuador Bolivia y muchos países y muchas fuerzas más en el mundo pero también somos emisor de solidaridad nuestra solidaridad con todos y cada uno de ustedes es mantenernos firmes vivos al frente de nuestra vivienda este caos que no no surge en este siglo este caos que se viene no gestando sino que simplemente no tiene forma no tiene rostro es tan caótica la situación llevamos más de 80 años de estarlo sufriendo y en medio de eso nuestros países en América Latina particularmente los más pequeños y empobrecidos nos han puesto sin pedirnos permiso sin siquiera alguna vez habernos dicho ¿quieren ser parte de este circo? ¿quieren ser parte de este tinglado de poder siendo ustedes los desposeídos? jamás nos preguntaron sin embargo lo hemos sufrido por eso señalamos que para nosotros los nicaragüenses y las nicaragüenses el camino ha definido precisado por nuestra vanguardia el frente sandinista por nuestra dirigencia por nuestro presidente Daniel y la compañera Rosario es el camino que debemos seguir y en ese camino vamos atendiendo nuestras particularidades pero al mismo tiempo estamos inmersos en la problemática no solamente regional sino que como nos llegan los males siendo tan chiquitos de los grandes grupos mundiales pues también estamos solidarios en este caso con ustedes hemos sido y somos herederos de experiencias que tienen menos de un siglo y experiencias que tienen más de un siglo somos herederos del pensamiento de Martí de Bolívar de Sandino somos herederos de la práctica revolucionaria de Cuba de la práctica solidaria de Venezuela nosotros nos apropiamos de cada una de esas enseñanzas y viéndolas desde la lógica y óptica nuestra buscamos como seguir adelante como les digo como un compromiso con todos los revolucionarios del mundo nuestro nuestra meta por el tiempo se la voy a precisar en una frase nuestra batalla es contra la pobreza nuestra lucha es por sacar a nuestro pueblo de los niveles de empobrecimiento en que nos tenían hemos avanzado no lo suficiente sabemos que tenemos un gran reto un desafío para poder cumplir con lo que hemos asumido como compromiso ya para nosotros la desnutrición infantil está pasando a ser un recuerdo no muy lejano pero ya no está en primera línea de combate en ese tema para nosotros la lucha contra la subnutrición contra los problemas que nos acarrea el cambio climático que nos envuelve a todos que es un mal transversal para todas las sociedades nosotros tenemos también otras fortalezas tenemos en primer lugar la humildad de reconocer nuestras limitaciones y basándonos en ella es que hemos definido cuál es nuestro plan a seguir y en ese plan nosotros pensamos que en primer lugar lógicamente quien debe ser beneficiado es el pueblo nicaragüense pero no es cierto que el beneficio es solo nuestro el beneficio es para América Latina el beneficio es para el grupo para el ALPA el beneficio es para todos los pueblos que han sido solidarios con Nicaragua entonces compañeros y compañeras la lucha contra la pobreza nos ha permitido ya que seamos un gobierno inclusivo en donde los principales males han sido erradicados hoy tenemos incluido a jóvenes mujeres ancianos que siempre son tratados la mayoría de las sociedades no con la atención que se requiere para hacer un desarrollo sostenible y en eso hemos pasado en la solidaridad militante nos han acompañado Cuba Venezuela Ecuador Bolivia cada uno tiene sus particularidades cada país responde a su propio perfil pero todos en general nos hacemos responsables de dejarnos el espacio para que todos podamos vivir tranquilamente solo nos preguntamos como decía mi hermano el embajador de Ecuador somos pecadores por soñar con un mañana mejor somos culpables de ser solidarios pero seguimos adelante gracias buenas tardes compañeras compañeros infinito agradecimiento por esta invitación por esta oportunidad en nombre de nuestro pueblo de nuestro gobierno pero también infinito agradecimiento por la solidaridad permanente que han tenido para con nosotros los hombres y mujeres del Partido Populista Español los hombres y mujeres de Izquierda Unida los diputados los alcaldes los concejales los activistas que en cada lugar de España cuando visitamos nos dan afecto nos dan ánimo para seguir para perseverar en la lucha esa solidaridad que se expresa en los momentos difíciles como bien se ha dicho sin hipotecar principios con claridad de que este es un proceso en el cual poderosos intereses intentan doblegar a la mayoría de la humanidad imponer a cualquier precio su hegemonía por eso se valora tanto la solidaridad en un momento como este incluso tengo que decirlo a Juan Carlos Monedero le quiero reconocer su actitud valiente de contestar públicamente a un cambio para el pueblo gran chino nos hablaba de la pérdida de la hegemonía cuando quien tiene la hegemonía siente que esta se debilita desde el punto de vista cultural porque la conciencia de los pueblos despierta acude a un expediente tradicionalmente a la fuerza que se expresa militarmente o como bloqueo económico por ejemplo hoy incluso mecanismos mucho más sofisticados que nos están aplicando a nosotros hay una pérdida hay un debilitamiento de hegemonía de la hegemonía del capitalismo este capitalismo cruento que parecía haberse apoderado del mundo cuando Fukuyama planteaba el fin de la historia y cuando los compañeros hablaban de que somos pecadores yo recordaba que hace poco estábamos viendo una exposición de fotografías de Fidel que dijo la historia me absolverá nos absolverá la humanidad por esta lucha que estamos haciendo porque nos atrevemos a desafiar al imperio y porque lo vamos a ordenar y lo vamos a derrotar porque la justicia la igualdad tiene que predominar sobre la iniquidad sobre la violencia sobre la sin razón nos absolverá la historia y nos absolverá la humanidad que tendrá que acoger algún modelo parecido a lo que nosotros hacemos a lo que nos enseñó Maui Fidel y los compañeros Rafael Correa y Chávez y Daniel y todos los que en el camino junto con Evo todos los histígenas todos los luchadores excluidos las minorías que dieron su sangre y su vida en América y en el mundo para derrotar a la barbaridad invasiones golpes de Estado mecanismos ahora que llaman de cuarta generación golpes blandos revoluciones de colores en Venezuela tratan de aparentar que los reclamos de la minoría son protestos de la mayoría pacíficas cuando realmente lo que hay es movilización de minoría violentas que tratan de socavar un gobierno democrático que ha cometido el pecado y Michel Colón decía que siete pecados cometió Chávez enseñar a leer y escribir a la gente para que se pueda incorporar a eso que llaman la revolución del conocimiento procurar sanidad sanidad pública educación pública y en la sanidad pública y en la educación pública el internacionalismo presente la misión Robinson para alfabetizar un millón y medio de personas gracias Cuba la misión barrio adentro miles de médicos cubanos que fueron a Venezuela a los barrios donde nunca habían visto un médico a llevar sanidad pública para la gente pobre gracias Cuba no le regalamos petróleo a Cuba no le regalamos el petróleo a nadie es mucho lo que recibimos por facilitar el acceso al petróleo porque la seguridad energética no solo puede ser para las potencias la seguridad energética tiene que ser para que los pueblos puedan desarrollarse crecer y desarrollarse las minorías las minorías poderosas se han apoderado de la institucionalidad de los estados y eso les permite usar los ejércitos para cuidar sus intereses se han apoderado en muchos casos de los parlamentos se han apoderado en muchos casos de distintos instrumentos institucionales para dar golpes como pasó en Honduras o como pasó en Paraguay con el aval del parlamento o del Tribunal Supremo de Justicia como pasó en Venezuela en el 2002 un golpe de estado que todos conocieron que fue apoyado y lo digo sin temor porque fue público que el señor Aznar le dio apoyo a ese golpe de estado que fue público que los de Estados Unidos le dieron apoyo a ese golpe de estado ese golpe de estado que duró muy poco tiempo porque el pueblo repuso a Chávez en el poder pero una manifestación de lo que está pasando es la ultraderecha fascista en el mundo loca por evitar que los movimientos que avancen hacia democracias populares sigan avanzando y que los pueblos que ya han logrado llegar al gobierno por vías electorales se derrumben antes la derecha le decía a la izquierda que no era democrática lo ponían de ejemplo a Cuba a China o a cualquier revolución la revolución sandinista en una época y ahora los sandinistas volvieron por elecciones Rafael Correa es presidente ratificado por elecciones Chávez fue electo y ratificado y después Maduro y en Bolivia Evo Morales y podemos seguir contando Cristina Kirchner Lula y Vilma y ahora qué es lo que reclaman ahora quiere inmediáticamente convertir a nuestros presidentes democráticos de la revolución ciudadana de la revolución democrática de la revolución sandinista de la revolución bolivariana después que se han visto obligados por la heroica resistencia del pueblo cubano y la solidaridad a reconocer que Cuba es democrática que tiene que estar en el concierto de las naciones con todos sus derechos y por eso está en CELAC y por eso se derrumbó la OEA que no tiene credibilidad ahora qué nos piden quienes no quieren ahora el juego democrático es la derecha y en Venezuela la derecha violenta sin razón porque en Venezuela existe en la constitución la elección y el revocatorio que no existe en ningún otro lugar del mundo y se lo aplicaron a Chávez le decían al mundo que el 80% de los venezolanos no queríamos a Chávez y resultó que el 62% aprobó ratificar a Chávez tenemos un sistema electoral transparente que la oposición venezolana lo usa para sus elecciones primarias porque si no usan el sistema electoral oficial no tienen credibilidad para ellos mismos sus resultados pero al mundo le dicen que hacemos fraude han hecho una laraca con la fecha de las elecciones el órgano electoral que es quien tiene competencia la fijó serán el 6 de diciembre claro que queremos elecciones nuestra constitución establece todos esos mecanismos de elección de revocatorio establece cómo convocar una constituyente la enmienda la reforma hemos ganado 20 procesos electorales en general lo que diga el pueblo lo aceptamos la oposición venezolana nunca firma un compromiso de que aceptará los resultados electorales y siempre pide observadores casualmente de la OEA que ha perdido toda la credibilidad que funcionó como ministerio de guerra antiamericanos que excluyó a Cuba y del parlamento europeo mil y media mil y media gracias por toda y compañeros que están actualmente allí por toda esa solidaridad expresada siempre con una voz de principios para denunciar el atropello de que siempre somos víctimas nuestros países en el parlamento europeo donde la derecha se pronuncia siempre contra Venezuela quieren observadores que ya que ya nos juzgaron que ya nos condenaron nosotros decimos siempre que vayan acompañantes de aquí fue una delegación de diputados cinco diputados uno los nombres es un documento público Francisco González Cabañas del PSOE Antonio Trevino que es asturiano ambos son amigos personales del PSOE también Anthony Pico Aitor Esteban Serrano creo del PP y el compañero Enrique López que trabajaba en el parlamento con Izquierda Unida formaron una comisión que certificó la transparencia del sistema electoral venezolano Jimmy Carter también lo hizo y muchos más no hay ningún riesgo de fraude con ese sistema electoral fue electo candidato de la oposición Capriles fue electo gobernador y reelecto gobernador el señor Capriles el candidato presidencial que perdió con Chávez y Maduro el mismo sistema electoral ahora ya fijamos las fechas de las elecciones con muchos meses de anticipación ahora se inventa que no habrá garantías de transparencia y Felipe González a la cabeza que autoridad moral puede tener ese señor que nunca cumplió sus promesas electorales y que representa intereses muy distintos muy distintos a los que representamos nosotros y a los que tiene el pueblo en su pueblo se trata de hacer ver que Venezuela es un estado que agrede a sus vecinos el caso con Colombia a veces uno desearía no tener que hablar de eso son pueblos hermanos pero hay que decirlo en Colombia hay una guerra que tiene más de 67 años desde que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán y más adelante asesinaron a Luis Carlos Galán y asesinaron varios candidatos de unidad popular de los movimientos guerrilleros que se fueron a la paz para participar democráticamente esa guerra que no ha cesado y que a veces no entendemos por qué no termina de concretarse a pesar de todo el apoyo que le damos a ese proceso más de 5 millones de compañeros de compatriotas colombianos han ido a Venezuela allí viven y reciben sanidad pública educación pública viviendas nosotros hemos hecho un esfuerzo inmenso todos los países del ALBA pero Venezuela en particular porque Chávez planteó que en eso se nos iba la vida para construir 3 millones de viviendas llevamos cerca de 900 mil y de esas 170 mil se otorgaron a familias colombianas y no se les pidió si tenían derecho de asilo o no en Venezuela no hay desahucio y creo que en Ecuador en Bolivia en Nicaragua y en Cuba tampoco no hay desahucio hay razón de pago en nuestro país a nadie le quitan una vivienda y sigue pagando la hipoteca esa aberración que vemos en otros lugares nuestro pecado entonces es incluir es inversión social para conjurar la pobreza el hambre la falta de vivienda la falta de servicio si eso es populismo que sea ¿será populismo darle calidad de vida a quienes no la tenían o es preferible que la mitad de la población esté carente de educación de sanidad pública y vaya perdiendo sus derechos esa es la primera fase de la revolución y ahora queremos industrializar ampliar nuestra frontera agrícola necesitamos cooperación no injerencia no invasiones no satanizar a nuestros líderes para después promover una invasión como se ha hecho en otras latitudes no es una guerra aislada es una guerra global de pronto la gente cree que solo en Ucrania o solo en Siria o solo atacan a Venezuela están atacando a Venezuela Ecuador Bolivia Nicaragua a Cuba no la han dejado de atacar la reconocen pero de pronto intentarán aislarla liquidamos a nosotros para que Cuba se quede sola como han intentado aislarnos nosotros no es una guerra de todos lados porque la salida a la crisis de este capitalismo es la guerra quienes fabrican armas las quieren vender destruir pueblos por completo para después reconstruirlos entre comillas con el dinero de esos propios pueblos eso es lo que está pasando si no se abren los ojos ante eso nos va a tirar al de tal uno por uno por eso tienen que reaccionar los pueblos del mundo y enfrentar esa costuosidad mediática que es la que permite en un esfuerzo gobeliano sin precedentes engañar a todo el mundo ¿por qué creerle a quien le miente a un pueblo sobre su propia realidad cuando dice mentiras sobre los pueblos distintos? ¿por qué creer a los que le mienten a la gente sobre sus propias calamidades cuando mienten sobre Venezuela cuando mienten sobre Ecuador cuando mienten sobre Bolivia cuando mienten sobre Cuba o sobre Nicaragua o sobre Argentina o sobre Brasil? la resistencia y la solidaridad esas son las dos grandes soportes que nos permitirán triunfar porque el pueblo va abriendo los ojos y esa hegemonía no va a ser eterna esa hegemonía se está debilitando y los pueblos la derrotarán ¡Viva Chávez! ¡Viva Cuba! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva el pueblo! ¡Todos los pueblos que luchan por su independencia por su libertad por la igualdad y por la justicia! ¡Viva! 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 ¡Viva!